Vamos a robar el Lamborghini de la niña millonaria Corre, 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 Corre Vale chavales, nos llamó el Lamborghini No me lo puedo creer, hemos robado un Lamborghini ¿Se puede saber por qué Mami robó el Lamborghini? No, no, Felipe, por favor, no Felipe, Felipe Ay, hace un día precioso para dar una vuelta en el Lamborghini, ¿verdad que sí, Felipe? Pues sí, señorita Daniela, ¿dónde le apetece ir hoy? Pues hoy quiero ir de compras a un centro comercial. Hoy voy a gastarme muchísimo dinero porque puedo. Por supuesto, señorita Daniela, ahora mismo nos vamos en su querido Lamborghini. Qué gustaba tener un Lamborghini y un chofer. Venga, ábreme la puerta. Claro, a mandar, señorita. Te lo dije, Álex, te lo dije. Esta niña tiene muchísimo dinero. Esta niña es millonaria. Bueno, a ver, ella no creo que tenga tanto dinero. El dinero lo tendrá su padre. Su padre es el millonario. Es verdad, es verdad. Como ya sabéis, chicos, esta niña nos dijo que su padre era un famoso y super millonario y tal. O sea, que su padre, sí, sí, su padre debe ser el millonario. Oye, Felipe, que estamos en verano. Descapúntame el Lamborghini. Por supuesto, señorita Daniela. Lo que usted diga. Pero espera, animalice. Esta niña es la novia de tu hermano pequeño. Sí, sí, es la novia de mi hermano pequeño. O de Nathan. O sea que eso la convierte en familia tuya. Sí, sí, somos familia, entre comillas. Entonces, si ya es millonaria, tú eres millonario. Es verdad. Somos ricos, Álex. ¿Por qué no me dejas el coche? Que sí, que sí, que somos ricos. Somos ricos. Somos ricos. En verdad no. Yo quiero la gorilis. Yo quiero la gorilis. Yo también. Que ya se van, que ya se van. Bueno, venga, Felipe, vámonos, que estoy deseando hacer mis compras. Pues venga, vámonos. Vale, chicos. Ahora justamente que la niña Millanes acaba de ir. Os estaréis preguntando, animalice. ¿Por qué estáis haciendo todo este lío justamente hoy con la niña millonaria, con el Lamborghini, etcétera, etcétera? Bien, pues como ya sabéis. Espera, espera, Álex. Me acabo de dar cuenta de que ya llevamos un buen rato de vídeo y aún no hemos hecho la intro. Es verdad, llevamos ya un buen rato y no has hecho ni la intro. Pero bueno, ¿qué youtuber eres? ¡Ah, ah! Que no me pegues. ¡Esto así! ¡Que te mando! ¡Aqua! 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 Vamos a hacer la intro del vídeo. Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí desde el tejado de la Fantasy House. ¿Por qué hemos subido aquí, Álex? No sé, ¿no querías hacer la intro desde un lugar súper épico? Sí, sí, pero no sé por qué hemos venido al tejado de la Fantasy House. Desde aquí se ve literalmente toda la ciudad. ¡Madre mía! Sí, bueno, vamos a bajarnos de aquí que al final nos vamos a caer. Y antes de nada os voy a pedir que le deis un... ¡Aqua! ¡Aqua! ¿Aqua, estás bien? ¡Aterrinaje de emergencia! Justo estaba pidiendo likes en el vídeo, tío. ¡Venga, pide, pide like! ¡Por favor, dale like por una rodilla nueva! ¡Qué me la destrozado! ¡Dale, dale like al vídeo! ¡Por favor, dale like que me apoyáis un montón! ¡Wua! 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 Felipe, pero un poquillo más rápido que vas pisando huevos! Señorita Daniela, voy a la velocidad permitida. O va más rápido y le digo a mi padre que te despida. No, no, señorita Daniela. Enseguida subo la velocidad, no es necesario que le diga nada a su padre. Así me gusta, Felipito. Bueno, sí, chavales, os estaréis preguntando. La novia de mi hermano es millonaria, tiene un Lamborghini, una mansión súper grande. Lamborghini Huracán. Evo Spider, por favor, habla con propiedad. Bueno, sí, un Lamborghini. Que sí, que es una niña súper millonaria, su padre es famoso, no sabemos quién es su padre todavía, ¿verdad? En general, que esta niña es como súper top. Y diréis, animalice, ¿qué más da todo esto? Vale, pues muy bien, ¿no? El problema no es ese. Todo esto está muy bien, pero el problema es que esta niña, desde que vino a la Fantasy House, que además vino sin permiso a la casa, está siempre con mi hermano, literalmente está con mi hermano todo el día, siempre están juntos. Me está robando a mi hermano. Es su novia, tío, y tiene Lamborghini, pero es mi hermano y soy... Estoy hablando, loco, no me interrumpas. No me interrumpas. El último que yo querría ser. Bueno, vale ya, vale ya. Y es que además la niña millonaria nos trata súper mal, que si tiene más dinero, que si mi coche es mejor, que si mi casa es más grande, ¿pero de qué va? Basta ya, esto no lo podemos permitir. Una niña de 10 años se está riendo de nosotros, ¿ales? De ti, de mí no. Así que aprovechando que hoy mi hermano pequeño, Nathan, no está en casa, porque se ha ido a jugar al fútbol con sus amigos, vamos a robar el Lamborghini de la niña millonaria. ¡Vale, ¿qué haces? ¿Me está intentando comer el confeti? Lo has conseguido, ¿vale? Este tío está muy loco. ¡A por el Lamborghini! Ay, Felipe, me encanta ser el centro comercial, ¿eh? Claro, señorita Daniela, yo siempre le traigo a los mejores sitios. Tú cállate, Felipe, que has venido súper lento con el Lamborghini. Bueno, vamos a la zona de las tiendas, que he visto una falda súper, hiper, mega, cara y bonita, y seguro que me va a quedar genial. Sí, sí, no lo dudo, señorita Daniela. Verás cuando me vea mi novio, Nathan, se va a enamorar más de lo que está. Hombre, no lo dudo, no lo dudo. Pues eso, chavales, os estaréis preguntando, ¿y por qué le vais a robar el Lamborghini a la niña millonaria? Pues eso, porque me está robando a mi hermano y encima nos trata fatal. Madre mía, se va a enfadar muchísimo. Y os estaréis preguntando, animalice, ¿cómo pensáis robar el Lamborghini? Ese coche es súper caro, seguro que tiene 300 alarmas por todos los lados. 302 es el modelo Huracán Evo Spider. Solo hay 700 en el mundo. ¿Tiene 302 alarmas? La escuché el otro día. Madre mía, Alex, estás enfermo de los Lamborghinis. Pues os juro que vais a flipar con la manera que vamos a hacer para robar el Lamborghini. Tanto Alex como yo, vamos a robar el Lamborghini de la niña millonaria. Vale, os juro que vais a flipar, os juro que vais a flipar. ¿Le decimos cómo vamos a robarlo, Alex? ¿Lo decimos? Hombre, confío en tus seguidores, ¿no? Vale. 3, 2, 1, ¡espera! ¿Qué tiene que hacer la gente ahora mismo, Alex? Le tiene que dar like, porque nos vamos a jugar, corre ahora, ya, 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 dale, 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 dale ya, dale like al vídeo, corre. Aún no le has dado, te he visto que aún no le has dado, corre. Martín, Martín, te toca darle, que no te estoy viendo. Pablo, Laura, dale like al vídeo. Ya, ya, yo creo que Laura ya la ha dado. Ya la ha dado, ya la ha dado. Por cierto, fijaos, ya he puesto aquí el primer cuadro del libro del Rulas, el segundo cuadro del segundo libro del Rulas, y aquí está. El tercer libro del Rulas ya colgado en esta maravillosa habitación. Alex, otra vez llorando, tío. Siempre me lo estás recochineando en la cara, ¿por qué tienes tú tres libros y yo no tengo ni culo? Ya sé que tú no tienes ningún libro aún, pero bueno, algún día tenés tú también un libro, ¿vale, Alex? Yo quiero ya, yo quiero ya un libro. No, 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 mi libro no, Alex, no, 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 no. Siempre te estás recochillando que tú tienes tres libros y yo no tengo ninguno. Alex, no, no, por favor, no. Alex, no. Mi libro, tío. Pero, ¿por qué me lo tiras? ¿Y ahora por qué lloras? A ver. Porque me gusta mucho también tu libro y me da pena haberlo tirado. Ya lo has tirado, tío, ya lo has tirado y está ahí en el jardín. Mira lo que me haces hacer, mira lo que me haces hacer. Madre mía, tío, este niño está loco. Mira la gente, mira la gente, Alex, la gente te está diciendo que te calles ya. Has tirado sin querer, os prometo que has tirado sin querer. No quería tirar el libro. Es que estoy tan loco, tío. Bueno, venga, va, ahora sí vamos a decir cómo vamos a robar el Lamborghini. Alex, Alex, ¿qué haces? Es que me gustan mucho los libros del RULAS. Perdón por haber tirado tu libro, pero es que me gusta mucho. Bueno, y además este es el tercero, ¿no? Sí. El tercero, yo no tengo ninguno. Tío. Como ya sabéis, aquí está el tercer libro del RULAS, chavales. Que yo sé que muchísimos de vosotros ya lo tenéis. Mira, esa es la cara del RULAS al enterarse de que aún tú no lo tienes. Así que ya sabéis que lo podéis conseguir, ¡pum! En primera línea de la descripción. Ya sabéis que es el mejor libro del mundo. Mira, mira el RULAS como se lo lleva un profesor. Leer es súper divertido, chicos. Así que ir corriendo a pedirle a vuestros padres el libro del RULAS. Porque seguro que os lo van a comprar. Anda, señorita Daniela, mire, está aquí el libro del RULAS. Anda, anda, deja hasta donde estaba. Pues no lo entiendo, si es un libro súper bonito y súper chulo. Ya, pero es de Animalice y Animalice me da un poco de asco. Bueno, bueno, pues yo lo dejo a donde estaba. Bueno, Animalice, venga, vamos a decirle a tus seguidores cómo vamos a lo... ¿Ares? A robar el Lamborghini, dile cómo vamos a hacerlo. Vale, vale, vale. El Lamborghini lo vamos a robar de la siguiente manera. ¡Vais a flipar! Atentos a la puerta. 3, 2, 1... Bueno, ya muchos lo conoceréis, pero este chico de aquí se llama Naprus. Hola, soy Naprus. Y él es el editor y cámara de todos los vídeos que veis aquí en mi canal y también en el canal de Ales. Es decir, es el editor de la Fantasy House. Mira, mira, para que lo creáis, Naprus pone aquí un dragón. Y ahora pone aquí un Lamborghini. ¿Veis? Es el editor. Es mucho trabajo para mí ya. Él va a ser quien nos ayude a robar el Lamborghini. Sí, sí, de hecho sin él es que va a ser imposible. Le vamos a robar el Lamborghini para que se fastidie por tratarnos tan mal. Así se lleva un pequeño escarmiento. Bien, como ya sabéis, justamente ahora Daniela, la niña millonaria, junto con su mayordomo Felipe, acaban de irse de la Fantasy House, ¿vale? O sea, literalmente, ahora se acaban de ir. Que lo hemos visto nosotros de la terraza, se acaban de ir en el Lamborghini. Creemos que se han ido de compras. Y justo vamos a aprovechar que para cuando vuelvan, la policía les pare. Y diréis, chicos, ¿pero cómo vais a hacer para que la policía pare el Lamborghini con Daniela y con su mayordomo? Pues ahí es donde entra... El editor. Daniela, ¿no cree usted que ha comprado ya demasiado? Para una millonaria como yo, nunca es demasiado. Venga, vamos, que hay una tienda que me encanta. Esta me gusta. Esta también. También. Oye, a mí no me pagan por esto. ¿Qué ha dicho? Nada, nada. Efectivamente, Napros va a ser el policía. Daniela se va a disfrazar de policía porque Daniela no conoce a una Napros. ¿Tienes alguna experiencia de policía? A ver, pídeme el DNI. DNI. Sí, sí. Tranquilízate, chaval. Es que tiene mucha... Vale, vale, vale. Tranquilo, Napros, tranquilo. Madre mía. Entonces, básicamente, Napros se va a disfrazar de policía. Va a dar el alto al Lamborghini. Les va a decir a Daniela y a su mayordomo que se bajen del coche. Y Alex y yo por detrás vamos a ir. Vamos a montarnos en el Lamborghini. Lo vamos a robar. Se emociona muchísimo con los Lamborghinis. Cuando os vayáis con el Lambo, ¿yo qué voy a hacer? Son los dedos. Pues tú te quedas en casa editando. Tú te quedas porque tú vas a ser el policía. Tú te tienes que dar con ellos entreteniéndoles, ¿vale, Napros? Napros, por aquí en policía. Chavales, se lo juro que estoy súper, súper nervioso. Es que vamos a robar un coche y no un coche cualquiera. Claro, claro, no un coche cualquiera. Un maldito Lamborghini. Ahora sí, vamos a disfrazarnos de policía y de ladrones. Y vamos a robar el Lamborghini. Vamos, chavales. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. Pues ahora sí ya estamos preparados para ir a robar. ¿Ales? ¿Ales? ¿Quién es Ales? Yo soy Valentín, espectro ladrón de coches de lujo. ¿Cómo que la droga? ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡Messier! ¡Messier! ¡Ostras! ¡Messier! 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 Yo vengo así de casa. Yo soy Valentín. ¡Valentín! Se ha puesto como se ha puesto. La verdad que no parece a Ales, ¿eh? Y luego el traje de Naproos es una locura. Literalmente es como los policías reales. O sea, hemos comprado un traje increíble. ¡Qué nombre! Vale, vale, vale. Madre mía. Se está poniendo ya en papel de policía malo. Madre mía. ¿No me has dado el coche o no? Yo creo que así no nos van a reconocer nadie. Así que ahora viene lo más importante. Tenemos que ir a trazar el plan de cómo vamos a ir a robar el Lamborghini. Vale, chicos. El plan es súper, súper sencillo. Justamente aquí está la rotonda donde va a parar el Lamborghini, ¿vale? Esto es el Lamborghini. Y justamente por aquí va a estar Naproos vestido de policía. Yo. Y si nos venimos por aquí, vamos a estar tanto Ales como yo. No, no, no. Ales no. Valentín. Bueno, tanto yo como Valentín aquí agazapados en un arbusto. ¿Qué es agazapado? Agazapado, ¿ves? Escondido. Vale. Y justamente cuando el Lamborghini haya parado con el policía, tanto Daniela como Felipe, el mayordomo, se van a bajar y van a estar los dos aquí parados junto con el policía. Entonces, justamente en ese momento, Ales y yo vamos a ir corriendo al Lamborghini y lo vamos a robar. ¡Ya! Es increíble. Es un plan perfecto. No veo fallas en el campo. ¿Tenéis el plan claro? Por supuesto. Vale, pues chavales, ahora sí, el Lamborghini está justamente a punto de llegar. Así que 3, 2, 1... ¡LAMBORGINI! ¡Vamos, vamos a robarlo! ¡Vamos, chavales! ¿Qué hora nos tengo de llegar a casa después de un día de compras? Pero si no has hecho nada, Daniela. ¿Te has dicho? Nada, 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 vámonos. Nada, pensaba, pensaba. Venga, vamos a la Fantasy House. Venga, marchando. Vale, chavales, ya estamos en la carretera. O sea, literalmente, por esta carretera va a pasar el Lamborghini. O sea, por aquí va a pasar el Lamborghini porque es la única carretera que lleva hasta la Fantasy House que está justamente por ahí. Sí, 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 100%, si nos quitamos por aquí vamos a poder interceptar al vehículo. Efectivamente, Alex y yo nos vamos a esconder por aquí justamente detrás de este árbol y el pequeño Naprus, el pequeño policía se va a poner justamente aquí. Y en cuanto venga el Lamborghini lo va a parar. Les bajará del vehículo a Daniela y al mayordomo y Alex y yo vamos a robar el Lamborghini. Digo, Valentín, Valentín y yo, vamos a robar el Lamborghini. Valentín. Dios, os lo juro que esto va a ser increíble, tío. Estoy hasta temblando, tío. ¿Tú qué tal te encuentras, señor policía? Bueno, teniendo en cuenta que me voy a quedar aquí solo. ¿Solo no? No, vamos, vamos a ver, eres un policía, vas armado, nadie te va a decir nada. ¡Ali, ali, ali! Vale, vamos, 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 vamos. Vamos a esconderlo justamente aquí detrás de este árbol y tenemos misión perfecta al policía para en cuanto llegue el Lamborghini verlo todo desde aquí. Y en cuanto podamos salimos corriendo y lo cogemos, ¿vale? Esto lo veo clarísimo. Vale, chicos, estoy ya aquí solo. Están los chicos por ahí escondidos y ahora en cuanto venga el Lamborghini lo voy a escuchar porque estos coches suenan un montón. Así que en cuanto se acerca la zona lo voy a escuchar y voy a estar preparado. Soy el policía más malo de la ciudad. A mí nadie se me escapa. ¿Cuánto queda para llevar? Ya falta poco, Daniel. Ya llegamos. Venga, que tengo hambre. Vale. Vale, chicos, ya oigo el Lamborghini. Ya viene hacia aquí esconderos, esconderos, chicos. Madre mía, qué locura va a ser esto. Vale, 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 chavales. Napro nos acaba de decir que el Lamborghini está llegando. El Lamborghini está llegando, chavales. Napro es a tope, ¿eh? Esconderos, esconderos. Sí, sí, nos escondemos aquí. Chavales, por ahí viene, por ahí viene el Lamborghini. Por ahí viene el Lamborghini, chavales. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¿Vale, estás preparado? Sí, sí, sí. Por ahí viene. No, pues parale, parale. Vale. Oh, vaya. ¿Qué pasa? Pues que hay un policía que dice que me pare. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¿Quién le ha parado, quién le ha parado? Pare, por favor, pare. Me vas aparcando el cochecito en la sombra, ¿vale? Sí, claro, de acuerdo. Le acaba de decir que dé la vuelta. ¿Está dando la vuelta? Cuidado, que no nos vean, que no nos vean. Cuidado, 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 cuidado. Le está dando la vuelta la rotonda, ¿eh? Tío, aquí está el policía. ¿Qué va a pasar el coche? Caya, que no ven, que no ven. ¿Me va dando el DNI, por favor? Sí, claro, cómo no. Felipe, ¿no? Sí, Felipe. ¿Qué me lo puedo creer? ¿Está pidiendo el DNI? Sí, sí, el policía falso está funcionando. No me lo creo. Pues usted no puede manejar este vehículo, señor. ¿Yo? ¿Por qué no? ¿Por qué no está su nombre? Está el nombre de mi padre, que se formamos un millonario. A mí me da igual quién sea tu padre y que se calla ya la niña, por favor. A mí no me mandes callar, ¿eh? ¿Este policía asqueroso? Pero bueno, y son modales, niñata. Venga, bajárselos del coche rapidito. Sí, sí, vámonos. Rapidito he dicho. Se están bajando del coche, se están bajando del coche. Está funcionando, creo. Se están bajando del coche. Cuidado, cuidado, cuidado. Las manos contra el vehículo, venga, rapidito. Tú aquí y tú ahí. Mirás cuando se lo encuentra mi padre. Que me da igual quién sea tu padre, niña. Eh, con Daniela más respeto, ¿eh? Y tú a mí no me toco de esposo, ¿eh? No, no, perdón, perdón. Venga, a darse la vuelta. Por eso aquí delante mío, que voy a apuntar la motín. Rapidito. Vale, ya están fuera del coche. Están fuera del coche, Ale. Están fuera del coche. Quedados ahí quietecitos, ¿eh? Vale, Aleix, es el momento del momento. Vamos, 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 vamos. Corre, corre. Corre, Aleix, corre, corre. Vamos, 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 corre, corre. ¡Ostras! Corre, 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 corre. ¡Oh, qué chaval es el Lamborghini! ¡Arranca, Ralfa, venga, arranca! Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. ¡Va a tu cinturón, va a tu cinturón! ¡Va a tu cinturón! ¡Va a tu cinturón, chaval! Está ahí detrás. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos a arrancar! ¡A la palanca, la palanca! Vale, chavales, nos llevamos el Lamborghini. ¡A la palanca! ¡Chavales, nos estamos llevando el Lamborghini! ¡A la palanca! ¡Qué locura, Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos robado un Lamborghini! ¡Chavales, por favor, dejad un like ahora mismo en este vídeo! ¡Like! ¡Porque hemos robado el Lamborghini! Nos tenemos que ir corriendo a la Fantasy House para guardar el coche, ¿vale? ¡Vámonos, chavales, vámonos! ¡Madre mía, cómo suena! ¡Qué velocidad! ¡Se me ha movido hasta el bigote! ¡Madre mía, chavales! ¡Os lo juro que esto es una locura! ¡Es que encima, escuchad! ¡Cómo suena el Lamborghini, Dios mío! ¡Por fin tengo un Lamborghini! ¡No es para ti, Alex! ¡No es para ti, es para mí! ¡No, es para mí! ¡Yo lo he robado! ¡Es para los dos! ¡Madre mía, qué locura, chavales! ¡Ahora tenemos un Lamborghini para nosotros, tío! ¿Y por qué lo has llevado tú? ¡Yo que también quiero conducirlo! Bueno, bueno, pero vamos a ver, lo he llevado yo. Ahora lo llevas tú. ¡Es nuestro! ¡Está ya en la Fantasy House, tío! ¡Es para nosotros! ¡Mierda! ¡Son Felipe y Daniela! ¡Ay, te encargas tú de ellos ya! ¡Que vienen, que vienen, Alex! ¡Que vienen! ¿Se puede saber por qué me habis robado el Lamborghini? ¡No, no, para que no te... ¡Ay, por favor, por favor! ¡Ah, por favor, por favor! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! A ver, que lo tenemos cogido prestado, ¿vale? ¡Sí, prestado, me lo habis robado! ¡Mentira, eso es! ¡No, no, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, por favor, por favor! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, la llave es del Lamborghini! ¡Vamos! ¡Venga, la llave es del Lamborghini! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Dáselas, dale! ¡Dáselas, tío! ¡Dáselas, vámonos, señorita Damián! ¡Tampoco agorre tanto! ¡No, no, no! ¡Felipe, por favor, no! ¡Felipe, Felipe! ¡El Lamborghini no se toca! ¡Exacto! ¡El Lamborghini no se toca! ¡Exacto! ¡El Lamborghini no se toca, Felipe! ¡Claro que no! ¡El Lamborghini no se toca, Felipe! ¡Exacto! ¡Que perdón, eh! ¡Que no volverá a ocurrir! ¡Que abro, que abro, Felipe! ¡El Lamborghini no se toca! ¡Vale, vale! ¡No se toca! Todo esto se lo voy a contar a mi padre y vais a flipar. ¡Es que os voy a quemar hasta la casa! ¡Vale, vale! ¡Perdón, perdón! ¡Vámonos, Alex! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Nos han pillado, Alex! ¡Nos han pillado! ¡Yo no he conducido el Lamborghini! ¡Nos hemos quedado sin Lamborghini por tu culpa! ¿Por mi culpa? ¿Por qué? ¡No lo sé! ¡Da igual! Dejar en los comentarios de quién creéis que ha sido culpa. ¿Sidales o mía? ¡Hombre, tuya! ¡Si es el plan tuyo! No, tuya porque tienes un pelo muy raro, tío. Así que, chavales, espero que os haya encantado este pedazo de vídeo. Nos han dicho que nos van a quemar la casa. ¡Madre mía! Like para ver cómo continúa toda esta historia con la ninja millonaria y mi hermano. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Aquí, desde la Galaxy House. ¡Fantasy House, estúpido! ¡Fantasy House, perdón!